El diputado Máximo Kirchner tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Bueno, tiene razón el diputado propinante. Sería imposible pensar que estamos en el 2015. Realmente esto se parece más al 25 de mayo del 2003 que al 9 de diciembre de 2015. La propia situación económica en la que han dejado el país se asemeja más a ese 2003. Basta recordar solamente el cuasi default de la CUNSA en medio de las elecciones. Pero más allá de la verborragia, de los tonos, de la injundia, los números son números. Y la verdad que cuando pasaron las pasos, siempre recordé una frase del expresidente que decía que la elección no había sucedido. Y a veces cuando uno escucha con mucho respeto, obviamente, voces del hoy bloque opositor, parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido. Que hubiéramos saltado del 2015 al 2019. Que nadie hubiera gobernado. Y fueron sucediendo cosas, fueron pasando cosas. Cuando uno recuerda los inicios, en esto que recién decían, las cuestiones fundantes, las construcciones de mayorías. Yo, por ejemplo, voy a recordar algunas frases del primer ministro de Economía, de Mauricio Macri, Prat-Gay, para entender por qué fue pasando lo que fue pasando. Célebres algunas. Por ahí no están en el orden cronológico adecuado, pero... La deuda se paga con deuda. La deuda se paga con deuda. Y esa fue la lógica constante a la hora de administrar la Argentina. Pensando que se podía tomar deuda para pagar deuda, y que después irá para tomar más deuda, para pagar más deuda. Otra gran frase fue dos pisas. Queriendo bajarle el valor al tremendo ajuste que se empezaba a desarrollar en la Argentina. Otras más despectivas, más amenazantes, a la hora de despedir empleados públicos, gracias a militantes, o también al sector privado y a los gremios. Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos. Así le hablaba el ministro de Economía a las trabajadoras y a los trabajadores argentinos. Y vaya que cumplieron. Perdieron el poder adquisitivo y perdieron el empleo también. Un tipo de cosas, más allá de los tonos que usemos, son las que nos pueden y nos tienen que llevar a reflexionar. Uno escuchaba que no había argumentos serios, que no había argumentos sólidos, lo decía, creo, el diputado que era miembro informante. Entonces se pregunta la desocupación en la Argentina y su crecimiento de 5-6 a esta última medición 9-7, como decía también el otro miembro informante, olvidando decir que en la medición interanual la anterior al 9-7 era 9, un crecimiento entre el 8 y el 10% de la desocupación interanual. Pero, no sólo concluyo ahí. Porque a veces, en parte, ese discurso para... Cuando no hay ideas económicas que hayan plasmado crecimiento en la Argentina, apelamos a cuestiones más subjetivas. Y, por ejemplo, se ha tornado una cuestión casi metódica de tener discursos discriminadores. Por ejemplo, los planes sociales. Tratar de construir consensos a través de la crítica a la gente que recibe una ayuda del Estado. Cuando uno mida el 2015, estos son datos que trajo Marcos Peña acá, así que calculo que es muy confiable, Peña. 200.708 planes en el 2015. En el 2019, 517.043. Una diferencia de 316.000 planes más. Resulta que siempre a los que se los acusa, al peronismo, a los humildes, a los choriplaneros que teníamos que construir mayoría y gobernar de esa manera, teníamos menos de la mitad de lo que generó el macrismo al final de su gestión. Pero, aparte, si uno hiciera un ejercicio para medir esa desocupación y tomáramos y sacáramos a estos beneficiarios, en el 2015 la desocupación hubiera sido 7.5. La que existía, más los planes sociales. La del 2019, ¿saben cuánto sería? Con este 9.7, más los planes sociales, 13.6. 13.6. Con un problema aparte. No solo se han destruido puestos de trabajo, muchos han sido precarizados, han perdido derechos, y otros tantos, a pesar de tener un trabajo formal, no sobrepasan la línea de la pobreza. Ese trabajador que alguna vez se acercó respetuosamente al Presidente y le decía que no podía más, era un trabajador formal que le decía que ya no podía más. Imagínense aquellos que están por fuera de la formalidad en las condiciones que están viviendo y a qué tienen que hacer frente. Por eso, cuando por ahí decimos que no hay argumentos sólidos, tendríamos que fijarnos bien, porque, miren, caímos así en el Fondo Monetario, y estas cosas, cuando caímos en el Fondo Monetario, tienen algunas grandes explicaciones. Por ejemplo, el diputado preopinante, allá por el 24 de noviembre del 2004, decía que se hablaba de una quijoteada, que había como una quijoteada, que alguien tenía intenciones de pagarle al Fondo Monetario Internacional 9.800 millones de dólares. Tiene razón, fue una quijoteada, realmente en dos años y medio poder cancelar la deuda con el Fondo Monetario fue una quijoteada. Habría que ver cuál es el nombre que le ponemos al haber endeudado al país en sólo dos años con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares. Pero, pero esto nace en otro lado. Cuando discutimos fondos buitrens en este Congreso, me tocó hacer uso de la palabra, la primera vez, y pedí que negocie el mejor. Porque nos habían puesto en una posición como si nosotros dijéramos que no había que pagarle. Cuando esa deuda de folteada que habíamos recibido había sido negociada en un 93% y sólo quedaba el 7% restante denominados buitres. El hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque esto sí es ser una oposición constructiva, que es decirle al que está gobernando lo que puede ocurrir. Kicillof dice esa vez, no será que después nos van a decir para que le preste primero necesito un programa del Fondo Monetario Internacional, no es esta la vuelta al Fondo Monetario Internacional encubierta, no es este el camino del reendeudamiento y sobreendeudamiento de la Argentina y fue lo que pasó. Y no porque sea OBEA el futuro o sea Nostradamus. Análisis y experiencia. Porque muchas veces nos quisieron ubicar en un lugar donde son muy ideológicos, muy ideológicos, más ideológicos que el gobierno que se fue a la hora de implementar políticas económicas no hubo. esto es lo que hay que tener claro. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. 44 mil millones de dólares que para aquellos que he escuchado durante esta sesión y respeto su opinión, este Congreso no pudo decir ni mu. 44 mil millones de dólares. Ni mu. Nadie pidió que esa deuda viniera acá. pero aparte en esta cuestión institucionalista que a veces es como un traje que nos ponemos cuando nos conviene y cuando nos conviene lo dejamos. Depende de lo que esté pasado es un traje la defensa de las instituciones. Toto Caputo el Messi lamentablemente para los argentinos no fue el Messi de Barcelona y Guido Sanleris quien le siguió hasta el final del 10 de diciembre nunca tuvieron un acuerdo del Senado. Nunca. Dos presidentes del Banco Central de la República Argentina que rifan las reservas argentinas sin acuerdo del Senado. Digo porque hoy estamos como con el Congreso que pasa no pasa bueno esta gente nunca fue al Senado y dilapidaron años de futuro de la Argentina. Es un ejemplo solamente de este tipo de cosas que fueron sucediendo pero recién decía el diputado preopinante miremos la Argentina y sus vencimientos de deuda miremos las del 10 de diciembre de 2015 y miremos las del 10 de diciembre de 2019 estos cuatro años que tenemos por delante cuánto debería la Argentina al 10 de diciembre de 2015 para estos cuatro años que tiene por delante el presidente Alberto Fernández y cuánto le deja Macri. Es asombrosa la cifra al 2015 había vencimientos para el año que viene de 10 mil millones de dólares ahora se le han sumado 48 mil millones de dólares al 2021 de 17 del 2015 y del 2016 23 más quién diseñó quién pensó los perfiles de vencimiento en el gobierno quién pensó que la Argentina realmente podía afrontar este tipo de deuda alguien lo tiene que haber pensado pero este tipo y esta construcción de vencimientos para el 2019 23 es la que provoca por ejemplo que hoy el gobierno con un DNU haya tenido que reperfilar 9 mil millones de dólares para agosto de 2020 con bancos y fondos privados diputado vaya redondeando ya se pasó dos minutos pido el mismo trato que el diputado preopinante pero pero si podemos verlo de otro lugar el tema de la deuda ya voy terminando teníamos mucho más para decir por ejemplo deuda en moneda extranjera versus exportaciones 212% en el 2015 335 días ahora datos de Hacienda son datos de Hacienda deuda externa de administración central versus PBI el peso en el 2015 era 1390 hoy es del 4010 3 veces más los intereses pagados en relación con el PBI de 2 puntos a 5 puntos los intereses pagados contra los recursos tributarios de 790 a 21 podría seguir podría seguir y todo esto se vio agravado toda esta política económica desaguisado un día contraían la política monetaria otro día la expandían nadie sabía muy bien de qué se trataba la peor parte de todas es cuando por ejemplo en marzo de este año el presidente dice si ganamos iremos en la misma dirección pero lo más rápido posible en la misma dirección pero lo más rápido posible pasan los días 8 de abril del 2019 la Argentina la Argentina tenía 66 mil millones de reservas 9 de abril entra uno de los préstamos del fondo monetario 77 mil millones de reservas 15 de julio tenía 63 mil ya se habían ido 14 mil entra en el 16 de julio otra vez más más se comen más de 35 mil millones de dólares en 4 meses en la Argentina en reservas para bancar una campaña electoral que terminaron perdiendo después después y para completar todo un día después de la elección se levanta el presidente y pone a la Argentina de cabeza actúa irracionalmente una conferencia de prensa que a los dos días nos dice miren quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes cuánta irresponsabilidad cuando se pide tanta acá muchas veces dudé de hacerlas porque todavía estaba muy afectado por los resultados del lunes imagínense si un presidente estaba afectado de esta manera cómo está afectada la gente todos los días en su casa cuando no puede darle de comer o no puede mejorar la calidad de vida de su gente diputado vaya cerrando por favor voy cerrando ¿saben lo que es un superpoder? pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos esos son los que creen que tienen superpoderes personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos y ahora y ahora nos quieren decir que las medidas por ejemplo para las pymes no son necesarias les abrieron las importaciones les subieron las tarifas no tienen a quien venderle la tasa de crédito pasó de un promedio del 33 al 66% yo les digo en serio yo acuerdo que tiene que haber políticas públicas Argentina es importantísima pero miren son tantas cosas voy a hacerlas rápidamente reforma previsional del 2017 tuvieron que sacar un bono de 750 pesos para poder sentar a los diputados para sacarle según las propias palabras más de 6 mil millones de pesos a los jubilados un bono de 750 pesos y de 375 para aquellos que habían accedido a la jubilación vía moratoria para aquellos que había jubilados de primera y de segunda ese fue un claro ejemplo de jubilados de primera y de segunda para terminar para terminar no para terminar soy muy respetuoso siempre lo he sido 5 mil pesos diputado en diciembre bueno vamos a terminar está bien está bien no entiendo vamos a terminar diputado sabe que yo coincido en todo que tiene que ver políticas públicas pero sabe que importancia tiene el estado lo decía un ex canciller el océano si el estado no está digamos todo libre nada le prohíbe al krill comerse a la ballena pero es siempre la ballena que se coma el krill y el estado tiene que estar siempre para regular las fuerzas económicas sociales de convivencia entre los más fuertes y los más débiles ese tiene que ser el primer acuerdo para que no vuelvan estas políticas que le protegieron a las argentinas a los argentinos y los endeudaron por años muchísimas gracias señor presidente gracias gracias diputado aplausos aplausos gracias Gracias.